El Diccionario del Vino Generalmente los vinos de alta gama o los vinos que han permanecido mucho tiempo en botella, los vinos de guarda, necesitan siempre el servicio con el decanter. Necesita el decanter por dos razones. Primero porque generalmente con los años que ha estado guardado va a haber algunos sedimentos en la botella propio de las lecciones y propio de la materia. Polifenólica, los componentes, distintos componentes del vino que van precipitando naturalmente y uno necesita separar esos sedimentos que no tienen buen gusto. No es bueno juntarlos después con el vino. Y por otro lado para que los aromas que han estado durante mucho tiempo encerrados ahí en la botella, respiren. Respiren con aire. Entonces al decantar uno favorece por un lado de que los sedimentos queden en la botella y por otro lado que esos aromas, que el vino se aire, respire y nos entregue toda la fruta, todo lo que tiene para entregar y que ha estado guardado durante tantos años. Generalmente uno tiene que ir viendo el pico de la botella para que en el momento que los sedimentos empiecen a pasar por el pico de la botella, que se nota como un cambio de coloración o se nota un cambio en la turbidez del vino, hay que levantar la botella y dejar de servir. Para que los sedimentos queden en la botella y dejar de pasar al decantar para que los sedimentos queden en la botella. El vino se deja en el decantar un tiempo más o menos de entre 15 minutos y 20 minutos y después se procede al servicio propiamente dicho. Entonces acá esto nos va a permitir que la mayor superficie de contacto con el oxígeno hace que el vino tome o gane oxígeno y sea beneficioso para la liberación de esos aromas después en la copa. Es bueno ir jugando un poco con las primeras sensaciones que uno puede percibir en la copa en este tipo de vinos y las sensaciones que van apareciendo con los minutos a medida que avanza y avanza la toma, la ganancia de oxígeno por parte del vino porque empiezan a aparecer más la madera, algunos especiados que no aparecían al principio. Entonces es un juego, son vinos prácticamente de sobremesa, donde uno puede ir degustándolos, amándolos y realmente degustarlos es un placer. Bueno, un placer para los sentidos. Todos nos sacamos una gran duda. El decanter no parece, es un florero. Ahora nos metemos en La Tupiña, el restaurante Lucas Gusto, que nos va a enseñar un menú paso por paso en el centro mismo de Mendoza. Soy Lucas Gusto y es un placer recibirlos en La Tupiña. La Tupiña es uno de mis lugares favoritos en Mendoza. Estamos en la zona alta de Tupungato, en Hualtallarí. Acá encontré cosas que realmente son únicas en Mendoza. Después de pasear y de trabajar en muchos lugares, fuimos descubriendo que cada lugar en el mundo tiene su denominación de origen para distintos sabores, para la cultura y para las familias que viven ahí. Y acá en Hualtallarí encontramos ese microclima que permite que las familias que habitan en la zona tengan una manera de hacer las cosas y eso lo lleven a la mesa. Vamos a hacer Tomatikan, que es, vamos a saltear cebollitas de verdeo, tomates cherries. Tomatikan es una receta antigua, pero que tiene mucho que ver con la historia gaucha. Si te fijás en los libros donde se cuenta la historia gaucha y donde podés encontrar el tipo de comidas que tenían, realmente con una sartén que podía colgar de la montura en la mitad del campo y un fueguito, era un plato que te sacaba, digamos, del apuro cualquier día que estabas en labores. El segundo capítulo, en la estrofa 41 y 42 del Martín Fierro, se escribe un menú. Hernández describe la fiesta de la guerra, que es cuando se juntaban todos los gauchos a errar los animales y las mujeres se metían en la cocina y cocinaban en grandes cantidades para todos los gauchos que estaban trabajando. Entendamos que hablamos de labores de campo donde se gasta mucha energía y una comida súper calórica que realmente era reconfortante. Carne con cuero, carbonada, mazamorra bien pisada, son los platos que describen esas estrofas del Martín Fierro y es un poco el tipo de cocina que nosotros queremos rescatar en la tupiña. Huevos revueltos con tomate, cebolla, un plato súper sabroso que además tiene proteínas, tiene grasa, tiene las calorías que necesitamos para un día de trabajo en el campo. Y notas ahumadas que realmente nos van a acompañar muy bien. Ensalada de lentejas criollas. La idea en realidad es mostrarle a la gente que nos visita, que viene de otros lados, las lentejas que para nosotros son súper típicas, pero no tienen nada que ver con las lentejas verdes que comés en Francia o las lentejas turcas que son naranjas y prácticamente no tienen piel, así que es un producto súper suave y súper cremoso. Nuestro plato, digamos, es más conocido el guiso de lentejas del invierno, pero en verano queremos mantenerlo con una ensalada de lentejas. Empezarán de chauchas con huevo duro. Fundamental para la dieta de la gente de Hualtayarí. Estas son berenjenas en escabeche. Es importante que nosotros vamos a la huerta, buscamos las berenjenas que son chiquititas, porque la berenjena chiquitita no tiene las semillas y no tiene amargo. Realmente es un producto dulce, así que lo cocinamos una hora con aceite de oliva, vinagre y listo. Realmente es algo súper simple, pero que nos deja muy contentos. Hacemos chorizos de cerdo y morcillas hacemos de tres tipos. Esta que es la morcilla criolla, digamos, que solamente lleva cebolla y cueritos de cerdo. Después hacemos morcilla vasca y morcilla valenciana. La valenciana es con arroz y la morcilla vasca tiene piñones y almendras. La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga. ¿Vamos? Hacemos una general antes de que se lo coman. Pues yo ahora voy a tirar la cámara. Tener nuestra guaranja, tener nuestra huerta, poder trabajar con nuestros animales, tener leche, poder tener las distintas estaciones bien marcadas en el menú y poder conjugar la labor de la cocina con la labor cultural de la tierra. Ir adaptándonos de la misma manera que un enólogo cuida el viñedo, cosecha la uva, tiene el proceso de vinificación bajo control. Entonces cuando sirve una copa de vino sabe exactamente lo que está sirviendo. Nosotros queremos hacer exactamente lo mismo. Cuidamos todo el proceso porque cuando servimos un plato estamos seguros y orgullosos de la calidad y de los productos que estamos sirviendo. Los espero en el próximo bloque en la cocina. Bueno, Norbert se va a cocinar, yo me quedo acá a disfrutar de este vino y de este hermoso día. Nos vemos en el próximo bloque con masa tamisque y vamos a ver qué traen los chicos de la cocina. ¡Suscríbete al canal!